¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a este espacio de prevención. Es un gusto que nos acompañe en esta transmisión realizada desde las oficinas de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El día de hoy le estaremos comentando sobre la declaración de emergencia y desastre emitida en nuestra entidad por la Secretaría de Gobernación. Esto solicitado por el Gobierno del Estado derivado de la situación que se presentó en municipios de la sierra tras las lluvias registradas en aquella región. Estará con nosotros la compañera Adriana Martínez encargada del área de coordinación y vinculación de esta dependencia para platicarnos más sobre estos temas. Por lo pronto le mostraremos a usted las acciones que se han estado llevando a cabo debido a las afectaciones en el estado vecino de Sinaloa, donde elementos operativos de esta coordinación se encuentren realizando labores de apoyo de protección civil de aquel estado. A nombre del Gobierno del Estado de Chihuahua y particularmente de la Secretaría de Gobierno y de Protección Civil, nos estamos solidarizando con el Estado de Sinaloa, que fue devastado por las inclemencias del fenómeno hidrometeorológico. Protección Civil del Estado de Chihuahua se solidariza en apoyo al Estado de Sinaloa. Es una manera de corresponder a lo que ellos nos hicieron con el fuerte Sinaloa cuando se suscitó el evento de la mina y Sinaloa se solidarizó y llegó inmediatamente para apoyarnos en el auxilio y en el apoyo de rescate de los desaparecidos. Elementos operativos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua se trasladaron a el Estado de Sinaloa con el fin de realizar labores de ayuda en diversas zonas afectadas por las lluvias registradas en aquella entidad. Fueron puestos a disposición de las autoridades de protección civil estatal de Sinaloa para colaborar en las tareas necesarias ante las inundaciones presentadas en este temporal lluvioso. Su presencia en Sinaloa fue requerida principalmente en el municipio de Ahome, donde colaboraron en trabajos de drenado de aguas de vivienda y escuelas que se encontraban inundadas, entre otros trabajos. Esto, tanto en la ciudad de los mochis como en comunidades cercanas. Autoridades del municipio de Ahome, en el Estado de Sinaloa, brindaron mensaje de agradecimiento a elementos operativos de la Coordinación Estatal de Protección Civil de Chihuahua por el apoyo brindado tanto en la ciudad de los mochis como en comunidades cercanas. Ellos fueron otros elementos más de nosotros aquí en Ahome y la verdad le agradezco a los muchachos que estuvieron aquí, no tenía el gusto de conocerlos. Al capitán, que es el director estatal de Protección Civil del Estado de Chihuahua, por parte de Protección Civil, le da un agradecimiento eterno al Estado de Chihuahua. De parte del señor presidente municipal, Manuel Urquijo Beltrán, también un agradecimiento eterno al señor gobernador de Chihuahua por haber permitido que fuerzas estatales de ellos estuvieran con nosotros. Les agradezco infinitamente, nos apoyaron mucho, hicieron que fuera un poquito menos duro esto, porque ya ves que el ver sufrir a las personas, el ver que perdieron todo, te baja la guardia. Tras esta situación, declaran emergencia en 10 municipios de Chihuahua por temporal lluvioso. Derivado de la presencia de lluvia severa e inundación fluvial y fluvial, la Coordinación Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación emitió una declaratoria de emergencia para 10 de los municipios afectados en esta temporada, principalmente los días 19 y 20 de septiembre. Con motivo de la solicitud realizada por el gobernador del Estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, se tendrá acceso a los recursos del Fondo para la Atención de Emergencias Nacionales, Fonden. A través del boletín número 316-18, la Dependencia Federal informó que se favorecerá a 10 municipios del Estado de Chihuahua, siendo estos Batopilas, Bocoina, Chinipas, Huachochi, Guadalupe y Calvo, Mawarichi, Morelos, Moris, Ocampo, Urique y Uruachi. También se logró gestionar declaratoria de desastre para cinco municipios de Chihuahua que presentaron mayor afectación por las lluvias el pasado 19 y 20 de septiembre, la cual beneficiará con apoyo de reparación de daños ocasionados. Esto mediante la instalación del Comité de Evaluación de Daños por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. El pasado jueves 27 de septiembre fue instalado el Comité de Evaluación de Daños derivado de la declaratoria de desastre emitida por la Secretaría de Gobernación para los municipios de Batopilas de Gómez Morín, Mawarichi, Chinipas, Urique y Uruachi, a consecuencia del temporal lluvioso. Como recordará, los días 19 y 20 de septiembre en estos municipios se registraron lluvias severas, las cuales ocasionaron inundación pluvial y fluvial, trayendo consigo daños principalmente en viviendas y caminos. Posterior a esto, la Secretaría de Gobernación emitió la declaratoria de desastre a petición del gobernador Javier Corral Jurado a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Por esta misma situación, fue instalado el Comité de Evaluación de Daños mediante una videoconferencia en las instalaciones de la Junta Central de Agua y Saneamiento, con representantes de dependencias federales para coordinar las acciones. Por el gobierno federal participaron la Secretaría de Gobernación, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Comunicaciones y Transportes, Comisión Nacional de Agua y Secretaría de Educación Pública. Por parte del gobierno del estado, acudieron los titulares y representantes de la Comisión Estatal de Vivienda, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa, Secretaría de Educación y Deporte, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Hacienda. Asistieron también representantes de los municipios declarados con desastre. La sesión fue presidida por el Coordinador Estatal de Protección Civil, Luis Cuauhtémoc Guerra Chacón, y el presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento, Óscar Ibáñez. La principal función del Comité de Evaluación de Daños es que cada sector federal y estatal pueda determinar los daños derivados de las lluvias severas e inundaciones que se registran en la fecha mencionada. Una vez instalado, se forman subcomités con los temas de vivienda, carretero, educativo, hidráulico, salud, cultura, deportivo y vial urbano, los cuales tienen 10 días como mínimo para representar el diagnóstico de daños y la cuantificación de los recursos correspondientes a cada sector. Esto con la finalidad de que los municipios declarados en desastre logren obtener el recurso para la reparación de los daños. Bien, nos encontramos con la compañera del área de coordinación y vinculación, la compañera Adriana Martínez, que nos va a platicar un poco sobre cómo se hace una declaratoria de emergencia, una declaratoria por desastre, cuál es la diferencia de cada una y qué recursos o qué contienen o qué contemplan estos recursos. Bien, compañera, si nos pudiera explicar cuántos recursos, bueno, o qué diferencia hay entre la declaratoria de emergencia y la declaratoria de desastre. Buenas tardes a todos. Me gustaría platicarte primeramente qué es el Fonden. El Fonden es un instrumento financiero en el cual brinda suministros para asistencia, para el cuidado de la salud de la población que pudiese ser afectada por alguna contingencia. Llámese contingencia, las lluvias severas, granizadas, nevadas, heladas, todo lo que nos pudiera afectar de forma directa a la población. Muy bien. La diferencia entre una declaratoria de desastre y una declaratoria de emergencia. En la declaratoria de emergencia, como bien lo dijimos, nos entregan insumos de alimentación, abrigo y medicamentos, como son las despensas, las cobijas, las colchonetas, si sufren daños las viviendas de las personas con lámina, con rollos de hule, para la limpieza también y para el aseo personal. Y en las declaratorias de desastre nos apoyan con el recurso financiero para la reparación de las obras que pudieron ser afectadas por estos fenómenos. Los caminos, los puentes, los pozos de agua, también para la reestructura de viviendas, etc. Tenemos ahorita en nuestro estado una declaratoria de emergencias donde abarcan 10 municipios, si no me equivoco, y 5 municipios por declaratoria de desastre. Se acaba de llevar a cabo la instalación del comité. El comité de evaluación de daños. En las declaratorias de desastre se forma un comité con todas las dependencias federales y sus homólogos estatales, en los cuales este comité se instala para proceder a la instalación, perdón, a la evaluación de los daños de los municipios afectados. En esta ocasión los municipios afectados fueron Uruachi, Urique, Maguarichi, Batopilas y Chinipas, los cuales en las lluvias del pasado 19 y 20 de septiembre son los que sufrieron más afectaciones en sus caminos, en sus vialidades, en sus carreteras y en sus viviendas. Ok, perfecto. ¿Y cuál es la participación? ¿Cómo sería la participación en este caso de las autoridades municipales? Bueno, porque sabemos que el recurso se gestiona a través de la coordinación estatal de protección civil, pero el municipio también tiene su participación. Aquí la primera instancia de actuación y eso lo marca la ley general de protección civil, la ley estatal es de los municipios. Ellos son las primeras instancias en atender las emergencias. Cuando se rebasa la capacidad operativa y financiera de los municipios es cuando entra el apoyo del Estado y de igual forma cuando se rebasa la capacidad operativa y financiera del Estado es cuando recibimos el apoyo de la federación. Lo que los municipios con nuestra asesoría realizan es tomar evidencia fotográfica de todos los daños y la referenciación y hacer un informe ejecutivo sobre lo sucedido, puesto que ellos son las personas, es la primera instancia que se encuentra en el lugar. Ya con eso nosotros ponemos a firma del señor gobernador la solicitud con toda la información que nos mandan los municipios y procedemos a solicitar que se declare en emergencia y o desastre las distintas zonas afectadas en nuestro Estado. Perfecto. ¿Qué te parece compañeras? Hacemos una pausa al tema y vamos por lo pronto al área de, con el compañero del área de meteorología y de Alfonso Díaz para que nos muestre el pronóstico del tiempo. Para la semana que inicia esperamos lluvias dispersas en la ciudad de Chihuahua que son entre los 5 y los 15 milímetros para lunes y martes por la tarde. También esperamos algunas lluvias hacia Juárez por la noche desde el lunes hacia el martes y también para la zona de Parral y Cuauhtémoc. Y también se ven lluvias deigradas a dispersas. Esperamos también lluvias que puedan ser de dispersas a moderadas sobre todo hacia la zona occidente, suroeste y sobre la entidad. Esto sería entre el lunes y el miércoles. Hacia el fin de semana esperaríamos la entrada del frente frío número 4, el cual posiblemente nos traiga algún descenso de temperaturas que básicamente va a refrescar las temperaturas. Si estábamos en 31 grados centígrados, andaremos en 28 o 27 grados por las tardes y por la mañana los 12 grados, a 13 grados hacia el fin de semana siguiente. También hay que mencionar que el huracán Rosa, que en estos momentos se encuentra a 375 kilómetros al suroeste de Punta Eugenia en Baja California, podemos comentar que en su trayectoria hacia Baja California, hacia la zona de Ensenada, estará llegando al día de mañana como tormenta tropical. Esto es ya más degradado y hacia el martes y miércoles estaría ya como depresión tropical, hacia la zona de Arizona y hacia la zona del sur de Estados Unidos. Ante esta temporada de lluvias, la Coordinación Estatal de Protección Civil recomienda procurar mantenerse resguardado, mantenerse informado a través de los medios de comunicación y medios oficiales, guardar documentos importantes en bolsas de plástico selladas, ubicar los refugios temporales, conducir a una velocidad moderada y con las luces intermitentes encendidas manteniendo una distancia prudente del resto de los vehículos. No tratar de cruzar zonas inundadas, así como evitar cruzar el cauce de los ríos. Ante cualquier emergencia, marcar al 911. En dos años de administración, el Gobierno del Estado de Chihuahua, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, ha gestionado 1.433.104 apoyos diversos en especie y 598 toneladas de ropa para más de 1.792.000 chihuahuenses en declaratorias de emergencia. Bien, pues ya estamos de regreso con la compañera Adriana Martínez, que nos va a seguir comentando acerca de cuál es el alcance de los municipios y de la Coordinación Estatal de Protección Civil ante una declaratoria de emergencia. Bueno, primeramente para que se pueda gestionar y se pueda dar una declaratoria de emergencia necesitamos nosotros el apoyo de las autoridades municipales. Las autoridades municipales son las encargadas de recabar toda la evidencia fotográfica y hacer todos los informes para hacernos llegar a nosotros esa información. Como les comentaba ahorita, la declaratoria de emergencia la elabora la Coordinación Estatal de Protección Civil, reuniendo todos los elementos necesarios y requeridos para su autorización. Después de que se nos autoriza, se hace una solicitud de insumos con el requerimiento para atender las necesidades de alimentación, de abrigo, de salud, de toda la población. Estos insumos son despensas, cobijas, colchonetas, lámina, kits de hacer, kits de limpieza, los cuales la Coordinación Estatal de Protección Civil tiene la facultad de hacer llegar estos insumos al beneficiario final y puede allegarse de los apoyos de tanto de todas las dependencias del orden estatal y municipal. Nosotros la estrategia más efectiva ahorita para hacer llegar de forma inmediata los insumos a toda la población afectada es por medio de los municipios, los cuales se asignan de forma equitativa y de acuerdo al grado de afectación que existe en cada zona. Se asignan los insumos y ellos se encargan de entregarlos directamente a la población. Claro que ellos deben de recabar la evidencia fotográfica y los listados, las firmas de las personas como comprobación de entrega. Ellos no tienen que pedir ninguna identificación puesto que son apoyos para atención a la emergencia, no tienen ningún otro fin, ni social ni político de ningún tipo. Ok, perfecto. ¿Y cuál sería la diferencia entre una declaratoria extraordinaria y una declaratoria, se puede llamar ordinaria? ¿Y cómo se dan? Bueno, la declaratoria extraordinaria, esa la emite directamente el gobierno federal, en el cual ellos determinan que ciertas zonas del país o del estado se encuentran en un riesgo inminente por algún fenómeno. Y la declaratoria de emergencia se podría decir ordinaria, se tienen que hacer una serie de pasos que son los que les comentaba ahorita, de que los municipios tienen que hacer su, juntar su evidencia, hacer la georreferenciación de las fotografías, hacer sus informes ejecutivos, en los cuales nosotros pasamos, junto con la solicitud, a la federación para que se nos sea autorizado. Ok. ¿En qué se basan las declaratorias? ¿Algún registro de lluvias? Depende todo esto de los fenómenos. La lluvia severa tiene que pasar unos percentiles marcados por la Comisión Nacional del Agua. Lo que es la lluvia se llaman instancias técnicas facultadas, las que nos corroboran los fenómenos a nosotros. Todo esto está escrito en los lineamientos de operación del Fondo de Atención a Emergencias, los cuales nos marcan que las lluvias deben de ser atípicas para que puedan, que pueda ser y poner en riesgo a la población. Igual que las granizadas, las nevadas, las heladas, que uno de los puntos que toma mucho en cuenta la Comisión Nacional del Agua, es de que deben de ser temperaturas mínimas por varios días para que se considere una helada severa y veamos que esté en riesgo la población. Ok, compañera. Pues yo te agradezco mucho la oportunidad que te diste de acompañarnos aquí y más que nada informar tanto a las autoridades municipales como a la ciudadanía en general que vea nuestra transmisión. ¿Algo más que quisieras agregar a los municipios, a la ciudadanía? Pues por mi parte de la información es todo. Les agradezco mucho la oportunidad que nos dan de darles a conocer a todos cómo es que se manejan, cómo es de que se distribuyen todos estos apoyos del Fondem, que es una gran ayuda para toda la población chihuahuense que está ahorita sufriendo los efectos de los fenómenos naturales. Es una parte muy importante para la coordinación poder apoyar a toda esta gente por medio de estos programas que existen desde el orden federal. Bueno, compañera, pues muchísimas gracias y esperamos que esta información le haya sido de mucha utilidad al público en general. Continuamos con más información aquí en Espacio de Prevención. Les recordamos que se continúa con la recepción de donativos para los afectados por las lluvias, tanto en los municipios de la Sierra de Chihuahua como a los estados vecinos de Sonora y Sinaloa. Se requiere principalmente de cobijas, alimentos no perecederos, alimentos para mascotas, artículos para limpieza y de higiene personal. Los principales centros de acopio en la ciudad de Chihuahua se encuentran en Museo Semilla, Calle Progreso, número 1201, Colonia Centro, Coordinación Estatal de Protección Civil, Avenida Heroico Colegio Militar, número 6509, Colonia Nombre de Dios y en el Instituto Chihuahuense de las Mujeres, Calle Primero de Mayo, número 1802, en Colonia Pacífico. Los invitamos a compartir con nosotros a través de mensaje de Facebook sus propuestas sobre temas en materia de prevención que les gustaría que abordáramos aquí en el programa. En Facebook nos encuentras como Coordinación Estatal de Protección Civil, en Twitter como Protección Civil Chi y nuestra página oficial la encuentras como www.chihuahua.gov.mx diagonal protección civil. También estamos a sus órdenes a través de los teléfonos 614-429-7317 o 614-429-3300 extensión 105-87. Nuestra intención a través de este programa es el de fomentar la cultura de la prevención con asesorías y contenido de interés en materia de protección civil. Esperamos que el contenido de esta transmisión haya sido de su agrado. Los esperamos la próxima semana con más información que a usted le puede ser de mucha utilidad. Hasta luego.